De La Guajira bajamos al Cauca porque tres jóvenes fueron asesinados en el municipio de Paez. Según las primeras investigaciones, se trataría de enfrentamientos entre dos facciones de las disidencias. Los muertos harían parte de una comunidad indígena. Hoy evidenciamos, es un plan sicarial mediante el cual se aborda individualmente a nuestras guardias indígenas que han sido señaladas y estigmatizadas, autoridades y también mayores sabedores espirituales, conocedores de los saberes ancestrales también han sido asesinados. Pues para analizar lo que sucede en este momento en Cauca, saludamos a Miller Hurtado. Él es el secretario de Gobierno de ese departamento. Secretario, gracias por estar con nosotros. ¿Qué lectura le dan ustedes a estas constantes violaciones de cese al fuego y de los homicidios de integrantes de comunidades indígenas? Buenos días. Desde la gobernación del departamento del Cauca, instamos a los grupos armados a que tengan una verdadera voluntad de paz en el territorio. La voluntad de paz no se puede dar solamente en las mesas, debe dárselo con un verdadero compromiso en los territorios, porque estamos mirando que en las mesas se habla de un tema, pero la realidad que se está viviendo en los territorios es otra. Esa voluntad de verdad la necesitamos que se lleve a nuestro territorio en el departamento del Cauca. Secretario, buenos días. Además de esas alteraciones del orden público que estábamos viendo, también hay protestas sociales, bloqueo a la vía panamericana y la toma, por ejemplo, a las instalaciones de bienestar familiar. ¿Qué piensan hacer al respecto? En este momento se tiene bloqueada la vía panamericana en el sector de Villarrica. La comunidad manifiesta que es por un incumplimiento que se tiene con el gobierno nacional frente a algunos compromisos que se han hecho meses anteriores. Es importante seguir dialogando y ojalá estas vías de hecho, el taponamiento de la vía panamericana, una vía tan importante para el sur del país, para el sur del departamento del Cauca, pues que no se sigan utilizando estas vías de hecho y a través de estas mesas lo podamos solucionar. Secretario, muy disfrutado, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurra en materia de orden público allí, en el departamento del Cauca. Juan. Maricen.